Diputados Argentina 40 años, democracia siempre 40 años, democracia siempre Si tuviera que identificar un instante en el cual se simbolizaba el nuevo tiempo podría pensar en dos momentos Uno, el presidente Alfonsín hablando aquí ante la Asamblea Legislativa ese 10 de diciembre del año 1983 donde señalaba los desafíos enormes que tenía la democracia que era no solo señalar un camino de futuro, de tolerancia, de paz sino al mismo tiempo evitar caer en una claudicación ética como él llamaba a no revisar las consecuencias del terrorismo de Estado Y el mismo día en la Plaza de Mayo el presidente Alfonsín también frente a la gente una Plaza de Mayo colmada llena de esperanza, de entusiasmo de energía vital de generaciones de argentinos dispuestos a dar vuelta a la página de la historia me parece que ese 10 de diciembre esas dos imágenes el presidente Alfonsín en el Congreso que recuperaba un poder para la República la soberanía popular y el presidente Alfonsín en la Plaza de Mayo acompañado por la sociedad movilizada Mira, yo había estado solamente una vez antes de asumir como diputado en el Congreso que es cuando había venido durante el gobierno de Isabel Perón a pedir la colaboración de diputados para gestionar ante la policía que liberaran a estudiantes detenidos así que para mí el Congreso era algo ajeno, distante no propio y la excepcionalidad del momento en la Argentina puede mirarse de dos maneras donde el bloque radical que era un bloque el bloque mayoritario que presidía César Chacho Jaroslaski tenía 129 diputados más que el quórum requerido para iniciar las sesiones y de ese número de diputados nacionales sólo eran contados con los dedos de una mano los que tenían experiencia parlamentaria y tal vez el ejemplo más revelador de esa situación de ciudadanos y ciudadanas con poco trayectoria parlamentaria sea yo mismo que voté por primera vez en ese año 83 y me voté a mí mismo como integrante de una lista de diputados de la Unión Cívica Radical esa excepcionalidad del momento de la Argentina que había venido acostumbrada a estar a los tumbos y a los golpes durante 50 años desde el 30 al 83 me parece que tuvo en ese año 83 un pase de página ¿Qué es la democracia? La democracia se inició en Argentina inaugural la democracia inaugural plena sin restricciones de ningún tipo en el año 83 y la Argentina fue el inicio de un dominó democrático en la región de América Latina cuando Alfonsín asumió la presidencia Argentina era un islote democrático en el medio de un océano de dictaduras y de autoritarismos en América del Sur y la acción de la democratización argentina tuvo consecuencias para la región primero Uruguay un año más tarde luego Brasil después Paraguay y finalmente Chile fueron democratizadas por el trabajo y la voluntad y la vocación de los ciudadanos de esos países pero también al influjo del esfuerzo político del presidente Alfonsín el presidente Alfonsín tenía una visión estratégica que decía que no habría democracia consolidada en la Argentina si no había democracia en la región de América Latina y entonces se dio un trabajo político en esa dirección la democracia argentina a diferencia de esas otras de otros países vecinos no fue el resultado de una negociación de algún tipo con el régimen que se iba no hubo ningún punto de contacto y eso contribuyó a que la Argentina fuera una rara avis en la democratización de América Latina que permitió el juicio con todas las garantías constitucionales a los responsables del terrorismo de Estado y a los líderes jefes de las organizaciones guerrilleras eso no pasó en ningún lugar de América Latina el juicio de los comandantes que con un tribunal independiente con los abogados defensores trabajando y con las pruebas recolectadas por la CONADEP y el trabajo de la fiscalía produjo penas en un juicio que no es comparable siquiera al de Nuremberg porque el de Nuremberg con luego de la segunda guerra fue el resultado de un ejército victorioso de ocupación y en la Argentina el juicio a los responsables del terrorismo de Estado se hizo con la ley en la mano entonces esa democracia que nació sin condicionamientos estuvo asediada acosada durante todo ese periodo del presidente Alfonsín hay que recordar que hubo tres intentos de golpe de Estado en la Argentina en ese periodo algunos de los responsables de esos intentos del golpe luego fueron elegidos diputados nacionales no solo hubo tres intentos de golpe de Estado hubo reacciones corporativas de los sectores que creían que estaban en condiciones de imponer su punto de vista particular sectorial y también estuvo un intento de un asalto a un cuartel militar por una fracción guerrillera una patrulla perdida del guevarismo de tiempos pasados entonces la democracia se consolidó en la Argentina fue una novedad que contribuyó a recuperar la democracia en la región pero todo el periodo del presidente Alfonsín fue un continuo de incertidumbre de incertidumbre por saber si íbamos a ser capaces los argentinos de terminar con las interrupciones militares los golpes y los autoritarismos y lo conseguimos lo conseguimos porque por primera vez en el siglo un presidente civil surgido de la voluntad popular el presidente Alfonsín le pudo entregar la banda de presidente a otro presidente los atributos del mando a otro presidente que también había sido elegido por la voluntad popular y ese fue el gran triunfo de la democracia el gran éxito histórico del presidente Alfonsín que nos permitió dar vuelta a esa página de desencuentros y de violencia en la Argentina la Argentina cambió políticamente sin duda pero también fue el resultado de una mutación cultural sustantiva pensemos solamente que una de las primeras decisiones del presidente Alfonsín fue terminar con la censura en la Argentina en la Argentina se decidía que podía leerse y que no que películas ver y cuáles no censurar para que una película pudiera ser vista se veía objeto de cortes por un señor que fue funcionario del ente de calificación de cinematográfico desde el gobierno peronista y durante toda la dictadura había libros que no se podían leer a los chicos libros infantiles que eran prohibidos la Argentina no podían los argentinos no podían casarse porque no existía una ley de divorcio vincular entonces ese cambio cultural que produjo la sociedad argentina fue receptado registrado por el poder político y el presidente Alfonsín tomó decisiones como esta que digo de terminar con la censura y el Congreso de la Nación sancionó una ley de divorcio vincular que permitía también otra ley la patria potestad compartida entonces esos cambios culturales que la sociedad produjo que más llanamente se expresaban en los festivales de música que se daban en las plazas de Buenos Aires y la vuelta de los artistas exiliados y la recuperación más absoluta y plena de la libertad y en la televisión que hubiera periodistas independientes que llevaban un ejercicio profesional sin censura ni autocensura ni siguiendo instrucciones del poder político es algo que distinguió esa época y que no es de melancolía traerla a la mesa sino de registro de que es posible volver a tenerla en la Argentina como decía la democracia estuvo asediada y acosada y entre esos asedios se encuentran tres intentos de golpe de estado el primero de ellos fue en la semana santa del año 87 y recuerdo muy claramente que una de las primeras una vez informado de que eso estaba sucediendo fue tratar de mantener informado a la sociedad argentina de lo que estaba sucediendo y al mismo tiempo que esa información viniera acompañado de el compromiso por defender esa conquista que era la democracia y entonces se produjeron algo que no tiene antecedentes en nuestro país que es la movilización social pacífica en defensa de la institucionalidad en todas las plazas de la república había argentinos dispuestos con su presencia asegurar el mantenimiento de la democracia y este recinto tuvo un papel fundamental también porque el día sábado el presidente Alfonsín habló en este congreso ante la asamblea legislativa y recuerdo perfectamente yo estaba sentado en una de las últimas filas y el presidente Alfonsín dijo algo así como la democracia de los argentinos no se negocia y esa convicción democrática esa firmeza conceptual del presidente Alfonsín hizo posible que a pesar de esos embates la democracia se mantuviera sin dar cuenta de los requerimientos de los los que intentaban el golpe que era la amnistía o el indulto desgraciadamente el gobierno que siguió al presidente Alfonsín produjo los indultos pero forma parte de la historia con miedo con angustia con incertidumbre con temor vital porque estábamos frente a personas armadas ante los dientes hasta los dientes que pretendían imponer su voluntad frente a un pueblo movilizado y en paz y entonces el riesgo era que alguien pensara que podía producirse un encontronazo y que esa gente armada produjera un desastre y entonces con otros legisladores nacionales ese domingo de Pascua de distintos partidos fuimos a Campo de Mayo donde estaba acantonado los que estaban desafiando la democracia para acompañar a la sociedad en su reclamo de vigencia democrática pero al mismo tiempo para evitar que algún provocador produjera una circunstancia desgraciada o que alguno de los levantados en armas contra la democracia perdieran la calma y se produjera un desastre y en esas circunstancias todos contribuimos a que la democracia se mantuviera y que no se resignara la sociedad argentina a ser condicionado por fanáticos en este caso armados lo primero que me gustaría decir es tratar de poner el contexto en el cual el presidente Alfonsín asumió la presidencia empecemos por lo internacional la argentina era un paria en el concierto de las naciones veníamos de la derrota de Malvinas donde la dictadura había decidido enfrentar con las armas a una potencia de la OTAN los soldados que volvían de Malvinas eran poco menos ocultados a la sociedad esa dictadura militar había permitido que oficiales del ejército argentino contribuyeran a entrenar a fuerzas irregulares en Centroamérica casi habíamos entrado en guerra con un vecino con el cual compartimos 5.000 kilómetros de frontera y la Argentina se había negado a aceptar un laudo internacional por el conflicto del virus éramos un país a la deriva que había perdido todo su prestigio y reputación internacional el terrorismo de Estado que vivió la Argentina y la violencia guerrillera había hecho que incorporáramos al diccionario universal una palabra que no existía desaparecida en materia económica la Argentina estaba en default el déficit fiscal del último trimestre del año 83 era de 15% del producto bruto interno 15% hoy discutimos si uno es mucho y los intereses que tenía que pagar la Argentina eran superiores en términos relativos a lo que Alemania se había comprometido a pagar luego de la primera guerra en función del tratado de Versalles entonces la Argentina era una hoja al viento en materia internacional una sociedad angustiada arrastrada por la violencia saliendo de una guerra perdida y en el marco de la prepotencia y el autoritarismo esa es la Argentina que recibió Alfonso entonces cuando uno se pone a pensar en esa clave puede entender por qué líderes globales como Felipe González James Carter Fernando Enrique Cardoso Ricardo Lagos señalan la relevancia que tuvo para los asuntos globales y para la democracia de América Latina el proceso argentino y la figura de Alfonsín ahí me dijo Ricardo Lagos que él estaba tenía una deuda de gratitud eterna con el presidente Alfonsín porque él estaba preso en Chile y otro preso que era compañero en su celda lo despertó al escuchar la radio porque el presidente Alfonsín pedía por la libertad de Ricardo Lagos ese pedido del presidente Alfonsín pudo haber contribuido a salvar la vida de Ricardo Lagos y el presidente Alfonsín me contó una vez que uno de los momentos más emocionantes de su vida política fue cuando en el año 90 en el Estadio Nacional de Chile donde había sido una cárcel donde habían detenido a decenas de miles de chilenos con el golpe de Pinochet cuando asumió Patricio Aylwin y él se anuncia la presencia del presidente Alfonsín la ovación de los chilenos en reconocimiento a la presencia y a la acción del presidente Alfonsín fue algo que significó para él una de las mayores emociones de su vida entonces cuando uno mira las cosas así se da cuenta de la epopeya que significó ese momento de la Argentina que en todo caso que el resultado electoral haya sido el que fue más tarde no solo desmerece sino que agiganta el esfuerzo realizado yo fui pre-ministro del presidente Alfonsín y fui convocado al final del gobierno del presidente Alfonsín luego de que ya la ciudadanía se había expresado y había elegido como continuador al presidente Carlos Menem en una elección sin sindicatos intervenidos sin universidades intervenidas sin provincias intervenidas en una elección absolutamente limpia y democrática y la sociedad eligió a Carlos Menem ya había con ese resultado puesto el presidente Alfonsín me convocó y para mí tuve como principal desafío y responsabilidad en un momento muy complejo de la Argentina mi objetivo fue el de contribuir a que el ciudadano que había sido elegido presidente de la nación por los argentinos pudiera asumir el cargo había un tiempo muy extenso entre la elección que fue en mayo y la asunción del presidente que iba a ser en diciembre y la incertidumbre que generaba ese tiempo tan extenso entre la elección y la asunción del presidente electo hacía que tuviéramos consecuencias negativas de todo tipo sobre las variables económicas entonces mi primera y más importante y casi única objetivo era asegurar que la voluntad de los argentinos permitiera que el presidente asumiera y eso fue lo que hicimos tratando de generar conciencia en los actores políticos y también en los funcionarios que estaban cercanos al presidente elegido que había que encontrar una manera para que asumiera lo antes posible la elección y ese fue mi desafío y mi compromiso ciertamente no es el resultado de una decisión individual ni una vocación personal ni un cálculo de conveniencia sino que era el compromiso de un ciudadano comprometido con la democracia que tenía que en ese momento contribuir asumiendo esa responsabilidad cuando uno mira los 40 años de la democracia que empezó con esas extraordinarias limitaciones y con esos condicionamientos mayúsculos y mira el recorrido de estos 40 años tiene derecho a preguntarse el porqué de la frustración en términos de las ilusiones y de las que llama Bobio promesas incumplidas de la democracia en todos los países y también en la Argentina entonces cuando uno se pregunta de esa manera las cosas tiene que hacer bien la pregunta porque hay dos maneras de no resolver un problema una negando su existencia y otro teniendo un mal diagnóstico yo estoy convencido que el problema de la Argentina tiene que ver con su debilidad institucional por el desapego que tenemos como sociedad al cumplimiento de las normas como la búsqueda permanente de los atajos con esa vocación de desconocer la regla la norma y la ley como ordenador de una sociedad democrática un destacadísimo cientista social argentino Carlos Nino publicó un libro que se llama un país al margen de la ley y habla de eso de la anomia social que explica buena parte de los problemas de los argentinos es que es una anomia boba en el sentido de que produce consecuencias perjudiciales para todos y el ejemplifica con el tránsito si no hay reglas en el tránsito si no hay semáforos lo que tenés es o dictadura ejemplificada con el camión que le pasa por encima al autito o tenés anarquía porque todos avanzan sin ningún tipo de orden siquiera mínimo entonces la debilidad institucional de la Argentina esa pulsión tan marcada de creer de que porque uno gana una elección y tiene un voto más y es circunstancial mayoría puede vulnerar creyendo que tiene derechos sin ningún tipo de limitaciones la división de los poderes es un problema severo de la Argentina la idea de que uno puede imponer su interés sectorial es un problema grave de la Argentina entonces el primer requisito para pensar en cómo la Argentina supera sus dificultades es la reconstrucción de la institucionalidad donde hay un dispositivo político que tiene un pilar democrático las elecciones son la única fuente legítima de poder un soporte liberal donde los derechos de todos deben estar garantizados especialmente de las minorías y un sustento de naturaleza republicana donde existe división de los poderes control recíproco y rendición de cuentas si hay poder institucional y respeto institucional los intereses corporativos se subordinan cuando hay debilidad del poder político porque no se respeta la institucionalidad es cuando aparecen las ventajas para los poderes corporativos y sectoriales sean estos económicos sean estos ideológicos sean estos de grupos de interés entonces el punto es como se fortalece el poder democrático y el poder democrático se fortaleza respetando la institucionalidad no casualmente los países que han mejorado en términos relativos su condición socioeconómica son aquellos países que tienen y son caracterizados como democracias plenas en América Latina a los que le ha ido mejor son a esos países no solo en materia económica sino también en materia de afrontar los problemas de la pandemia la democracia es el camino de fortaleza institucional para pensar en solucionar los problemas de la Argentina y no pensar que imponiendo un punto de vista es el camino para hacerlo como vos bien decís yo soy radical desde el colegio secundario cuando ser radical era algo que no era muy popular digamos en el sentido no había muchos radicales pero te voy a citar al general Perón que decía que la Argentina es un país muy politizado pero con muy baja cultura política entonces en mi acción política de este tiempo partidaria que no desempeño ningún cargo electivo ni tampoco partidario si mi compromiso tiene que ver con la formación política política de los ciudadanos comprometidos con la libertad y la igualdad que creen que son los valores fundamentales de la unión cívica radical y entonces en la fundación Alem que yo integro hacemos algo que no tiene antecedentes en la Argentina que es una escuela de formación política online por la cual han pasado en los últimos 12 meses alrededor de 15.000 personas de todo el país que estudian en un sistema autoadministrado desde política exterior a finanzas públicas siguiendo por defensa educación salud etcétera políticas públicas donde tienen que rendir examen leer capacitarse y es la necesidad que tenemos los argentinos de tener partidos políticos vigorosos estructurados fortalecidos dinámicos y actualizados porque nosotros como partido y es tu pregunta tenemos esos valores de la igualdad y la libertad desde el inicio de nuestra historia pero aquellos ideales de toda la vida tienen que ser actualizados con las ideas de hoy y por eso trabajamos en la fundación vivimos en una sociedad de riesgo global que la pandemia puso sobre la mesa y lo graficó de manera extrema sociedad de riesgo global porque carecemos de una gobernanza a escala mundial que permita afrontar los desafíos y al mismo tiempo con estados nacionales limitados precisamente por la globalización entonces esa sociedad de riesgo global hace que las democracias estén en tensión y que se viva algo así como una recesión democrática en el mundo no solo en la región de América Latina esa recesión democrática en nuestra región de América Latina nuestro país resiste todavía al desencanto democrático que se verifica en otros lados pero tenemos que saber que la democracia está siendo necesaria que esté alerta porque la democracia es una flor frágil en el campo de la sociedad civil porque hay muchos que son ganados por actitudes mesiánicas o creen que pueden constituirse autocracias selectivas porque ya no tenemos como en el pasado amenazas de golpes de estado la democracia se carcomen por dentro la democracia es como una la recesión democrática es como la diabetes una enfermedad que no se ve pero cuando la violencia verbal sustituye al argumento cuando el mensianismo le gana a la tolerancia política cuando la pretensión de imponer una idea descalificando el otro está antes que el respeto fundamental a las personas cuando la misoginia la xenofobia forman parte de la vida de los actores públicos eso es una mala noticia para la convivencia democrática entonces mi punto sería que tenemos que ser capaces de ser ciudadanos libres respetuosos de la ley de la constitución y de las normas para tener una vida pública civilizada y en paz de la 40 años, democracia siempre Diputados Argentina